Son muchos años de vivir en la Colonia Gobernadores y no hay agua, ni drenaje y faltan otros servicios. ¿Quién sabe dónde están enchulando Durango? Porque aquí no se ha visto nada. Así lo expuso el diputado por Morena, Bernabé Aguilar Carrillo, a través de su red social. Y es que aseguró que son años de vivir en la Colonia Gobernadores, pero las obras no llegan. Muy buenos días, amigos y amigas. Mire, por aquí andamos en la Colonia Gobernadores. Pues, aquí vivimos nosotros. Y quién sabe dónde estarán enchulando Durango. Porque aquí no se ha visto. Mire cómo están nuestras calles. Aquí vivimos ya durante mucho tiempo. Y aquí, pues, en la Colonia Gobernadores, la Virgen, la Alcalde. Pues, prácticamente no tenemos agua potable. Aquí los compañeros vecinos batallan mucho, batallamos mucho. Y la verdad, pues, es algo complicado. Y quién sabe, pues, hemos escuchado en las noticias que están enchulando Durango. Pero quién sabe dónde. Aquí en la Colonia Gobernadores, la Virgen y Alcaldes, pues, no se ve ninguna obra. Gracias. 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 Gracias.